Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los series de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Para ver que se cuece contra la mami, ahora que no es inmune a knockups, se podrá matar. El único problema es que se puede hacer inmune a mi ulti metiéndose en mi cuerpo, o sea que no me gustaría que hicieran, la verdad. Y espero que no invada. Me he ido a la plataforma verde para empezar de nuevo, ¿sabes? Para ver de lo que soy capaz. A ver si todavía tengo el tirón, ¿sabes? Bueno. Y va, Efi. Bueno, este tío está muerto. Luego he visto que casi me muero. Y me he callado por si acaso. Oye, no me moriré, ¿no? Vale, vamos a pillar ya full Bancroft. Ah, ahora me voy a quedar, tío. Por gracioso. ¡Chuu! ¿Qué te gustaría comer? Tengo cero hambre, la verdad. No me he comido un buen culo antes. ¿Dónde estarás, tío? En que este ya estará el Kali de maná, tío. Y todo para meter esas mierdas que están opes, tío. Quita esto, es lo que tienes que hacer. Y pon el Kali de maná que no se compraba ni el tato. No más que yo. No multes, por favor. Tío, sinceramente me esperaba otro tipo de gameplay, la verdad. O sea, normalmente la gente que juega a Maman es rollo así skillet, ¿sabes? Pero, bueno, me he equivocado, supongo. O a lo mejor es que mi Evo es demasiado bueno y le estoy haciendo ver peor de lo que es realmente a mi compa. Puede ser, ¿eh? Que esa sea la opción. Uy, no sé yo, ¿eh? Creo que no, creo que no. Creo que esto no lo salva ni yo jugando morrigal. Bueno, supongo que le da la F6 al 5. Así que juntaremos un par de games de Evo. Porque esto no lo voy a subir solamente esto, evidentemente. Y voy a comer un chino rico. Vale. A mí no me parece mucho la verdad. No te lo voy a negar. Pensaba que... Pensaba que le va a tener a los niños, la verdad. Pero bueno, cuando... No sé si habéis dado cuenta de que el tío ha dejado el mechero ahí prendido. Rarete, ¿sabes? Pero bueno. Un poquillo más, ¿no? De pasta. ¿No me va a dar o qué? Sí, 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 sí me da, sí me da. Si no te gusta la comida china. No sé, tío. Se están poniendo los chetos. No da igual. Yo creo que hasta con... O sea, hasta pillando... O sea, hasta full speedhack, yo creo que le gano. En plan, literalmente, si el pavo se pone patinaje artístico sobre hielo, le gano. ¿Os acordáis, señores? Cuando en duel estaban pegados los dioses. Estaban más o menos por el centro. Qué buenos tiempos aquellos, ¿eh? ¡Tú! ¡Dios! Quería ver... Quería que me bajara a ver cuánto le quitaba con la pasiva entera del Bancroft. Le quitaba 400, cabrón. A nivel 4, ¿eh? Yo creo que ahora mismo lo han shotado de un 3-ulti. Espérate. Un momentillo. No le des F6, por favor. Espérate, espérate, espérate. Que voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. No le des, no le des, no le des. Pensaba que le iba a dar, te lo juro. Pensaba que le iba a dar. Quillo, ¿a este tío le puede dar F6? Una cosa, ¿qué es esto? Este es el primer arranque que juega el pobre. Bonus track, saludito, bonus track. Bueno, haz lo que quieras, la verdad, no importa. Pero lo digo porque no te da para un vídeo normal. Un vídeo entero, perdón. Perdón. Preguntar a ver lo que tiene. Nada. Voy a ponerle Evo Duel Rareta. Preguntar a ver lo que tiene. ¡Tup! ¡Noooo! Kiyo, ¿por qué no le da F6? ¡Cabrón! Realmente lo mato de dos habilidades ¡Aleluya! ¿No se va a ganar el F6? Bueno, darle a dar, pero... Vamos a empezar esta vaina aquí en mi red, en mi blue ¡Ja! Kiyo, patético, tío, te lo juro por mi madre, ¿eh? O sea, me acabas de invadir ¡Aquí! Tienes un Hércules con Horrifici Fropon de primero y no te ha llevado el pufo, tío ¡La madre que me parió, tío! ¡Ah, qué putada, tío! Bueno A ver Not bad, not bad Joder, qué bien lo hago, tío Es increíble, ¿eh? A nadie le gusta esperar Ya, pero si luego vas a volver para ver el game ¿Qué más te da, no? En plan... A lo mejor digo algo interesante No es así más que mi gran ulti y ese gran burst que tiene no haya sido capaz de robarle a Hércules un buffo Bueno, vamos a apiarme ya full dummy Uh, esto en verdad me va a venir bien, ¿eh? Esos 15% de attack speed Vamos a apiarme al berserker de segundo Y me voy a hacer un early exit de engue, la verdad Puedes decir que quita el puto Hércules ¡Ay! Tampoco se me puede ir mucho a la cabeza que no tengo ulti Y con la ulti él me puede quitar bastante Pero bueno Bien, le hemos robado a Hércules un meteorito Vamos a hacer midcamps ahora Y vamos a... va a quedar pues el berserker al 1 Full frogbound Eso me va a joder bastante, la verdad Me voy a tener que hacer yo también un frogbound Me lo voy a hacer ahora, me lo voy a hacer ahora después del berserker Bueno Vamos a mirar cofres No hay... vaya Un forge No sé por qué cojones me ha dado el básico antes de yo saltar, la verdad O sea, porque me ha dado en el aire el básico, no lo entiendo Pero bueno Voy a ver si puedo defender mi blue Me lo minis aunque sea Voy a intentar pilarlo con el dos, supongo Correcto Y... ahora a lo mejor lo puedo matar, a ver A ver Me va a quedar agresivo Joder Ya tenía el low, no sé por qué Bueno, vamos a apiar esto Y a ver si puedo ir al red Joder, que asco el puto frogbound Justo se iba a curar, menos mal que lo he matado Hércules gana a Gilga Hércules gana todo Lo bueno es que yo soy muy bueno Lo que pasa es que aún así me puede ganar Porque le he matado al principio Y... Luego he muerto Han casi un poco falsete y tal Pero... Tú sabes Esto tiene que estar up Sí Llegarme esto Vámonos Voy a quedarme en la siguiente wave No, en verano Que me mata Tiene horrific ya y de todo Vale Voy a estar horrific O no Bueno, vámonos, ahora sí No sé yo si gastar tu potencial de kill es guay De esa manera Tampoco es que vaya por encima ¿Hércules es el mejor solo? No El mejor solo desde luego que no Pero el... El mejor dios de duel, for sure Se me está rápido Y vamos a chilear un ratillo No creo que me mate Creo que no le da tiempo Voy a matar fuera por si acá No sé cuánto DR tengo Si gasto una habilidad al aire Lo mato, supongo Por... Eso era gastar una habilidad al aire No sé La verdad que este Hércules es bastante más mono Que de normal Porque va a ir a básicos Cosa que es un error, evidentemente Hércules a básicos no es... O sea, Hércules sin básicos quita más Que un Hércules a básicos Y tiene prácticamente... O sea, no tiene el mismo attack speed Pero más o menos si hacerlos a cancel si tal bien Es prácticamente lo mismo Así que es un error catastrófico, evidentemente Pero me jode simplemente Por el hecho de tener el frogbound de primero La verdad es que no me... No me hace mucha ilusión No me hace part... No, no me hace especial ilusión Tener yo un frogbound con Gilga Pero bueno... No está mal La verdad No está mal Pero bueno Otra vez ha tirado la ultimal Así que... Me la unboxearé Me viene muy bien tirar el... Me viene muy bien tirarle el 2 siempre que el tío tire el 3 La verdad es que... Le contaré bastante También me lo puedo guardar para los riffs y tal Pero... Supongo que ahí no lo tendría o no le vio vale y tirarlo No estoy seguro, la verdad no... No llevo muy bien los timers de los riffs No sé cuántos segundos tiene... 120, 130... 140... Voy a hacerme el red primero que es una prioridad ¿Esto tiene cooldown al 1? Sí, vale, bueno... Más de menos me sirvo Voy a pillarme el Dengue ahora Necesito 2.600 creo Vamos a pillar esto... Espero que el tienes en el fire, la verdad Me encaja una toxic... Me hacen las dos Pero prefiero el exe primero porque... No necesito la toxic Esto está up... Ah, sí Vale... ¿Cuánto es esto? 2.800, ¿no? Sí... Vale... Vamos a pushar una más... ¡Uh! Espérate... ¿Y Serraten mejor? Ahora que lo he visto aquí... Igual me entra... Estoy seguro... Mmm... Voy a hacerme el exe Dengue y luego el Serraten... No creo que necesite la toxic este game... La verdad... Con el Dengue ya le meto bastante anti-heal... No sé si es 40 o así... Healing reduce... 4 stacks... 40, correcto... Sí, no creo que lo necesite, la verdad... No creo que se pille un as y alguna mierda así... Bueno, esto suena cagado, evidentemente... Creo que se ha dado cuenta... Creo que se ha dado cuenta... No puedes ir a base y os contra un Gilga... Siempre te va a ganar... Da igual que vayas por delante o por detrás con Hércules... Hombre, a ver... Si vas por delante... Es más complicado que te ganes... Más que nada porque eres un Hércules... Pero... Y este debe ser que no viene de lujo... Eh... Con el 1 te quita demasiado... Te quita demasiado, tío... Se nota... En exceso... A ver si me voy a pillar el serrate... Vale, guay... Voy a pillar mi blue... Ah, lo voy a dejar ahí porque quiero mi red... Voy a quedarme a limpiar waves... Que necesito 2500... No sé si vender el 10% de cooldown... Simplemente porque es más caro... Y me va a dar más pasta... Pero bueno, necesito otra wave... Aparte de esta, así que... A ver si con suerte el tío está holdeándome alguna corner... Bueno... Digo, a lo mejor lo mato ya y me... Y me ahorro el game... Pero no... Deja que me pille y tal... Vale... No quiere ni pegarme el cabrón... Bueno... Vamos a robar esto... Y... Me hago el red y luego volvemos... No tengo prisa... Estoy esperando al fire... Eh... ¿Me da tiempo para quedar? Nada... Nah... Voy a asegurarlo ya... Estoy esperando al... A que el fénix caiga un poquillo... Que ahí se apito... Venga por mi recolor... Ahora te la doy tío... Disfruta... El back kujira... Voy a vender esto simplemente porque... No necesito cooldown para ganar... Y el ataque especial que lo necesito... De hecho me voy a pillar un ovo... Ya por... Por hacer... Por hacer la caña... Vamos al fire... Que supongo que estará el tío haciéndose... No lo estoy seguro... Ah pues no... Bueno... Pues vamos a pillar esto... A lo mejor viene el pago... Y hubiera venido la de la... Que es lo peor que puede pasar... Perder el game... Ya la has perdido así que... Full exe... No está mal... A ver que se cuece por aquí... Gracias... Es que mira que daño... Mira que puto daño tío... Se me ha tirado rifi... Vale guay... Nos llevamos la win... Ha estado bien... Ha estado bien ganarle un Hercules... La verdad...